Hola Osvaldo, buenas noches. Acá estoy yo de vuelta, Jorge de La Boca. Y bueno, esta vez te pido por favor que me publiques estos dos rastrojeros. Que yo, bueno, los compro porque me picó el bicho mal de comprar estos camioncitos. Y bueno, no es que sea reventa ni nada por el estilo. Los compré con la intención de quedármelos. Pero el año pasado tuve un accidente de moto que me rompí la rodilla. Y ahora estoy realmente bastante imposibilitado de hacer nada con ellos. Así que se me fueron de las manos. Y bueno, tengo para ofrecer este doble cabina modelo 77. Que estaba funcionando el motor muy bien. Ahora no sé, porque pasó mucho tiempo que está parado. Habría que ver si gira. Y bueno, traer una batería y probar si arranca. Porque está sin batería por el alto costo de estas. Es muy difícil poder, y más el valor que yo los vendo, ¿no? El doble cabina pido 75.000. Y bueno, tengo cédula solamente y el titular es de Córdoba. Está un poquito complicado, pero bueno. Tengo entendido que se puede hacer los papeles con la ley nueva o ubicando el titular, que es una persona joven. Y después tengo el caburé Cono Sur, que es, bueno, fue taxi, obviamente, en Córdoba también. Ese está en Córdoba. El doble cabina lo tengo en el barrio de La Boca, donde yo vivo. Pero el caburé Taxi o Cono Sur, lo tengo en el pueblo de Villalema C, en Córdoba, Sierras. Así que es para la gente que, bueno, que está por Córdoba, por aquella zona, que le pueda llegar a interesar. Por ese pido 35.000, porque está bastante caidito de chapa y bueno, hay que terminar de armar el motor, en fin. Pero está completo. Tengo el tablero, que no se ve en la foto, pero lo tengo. Y bueno, ese también, el titular es de Córdoba, pero ese, bueno, está en Córdoba. Tengo el título y es fácil, es ubicable el titular para transferir. Así que el caburé se puede transferir sin problema, que es importante porque es un vehículo más viejo que el otro. Y bueno, a veces pasa que no están los titulares, pero en este caso sí, es ubicable. Así que bueno, Osvaldo, yo después veo si te puedo mandar un videíto del doble cabina, que es el que tengo a mano. Que está bastante original también, está un poco también caído de chapa. Hace falta cambiarle un guardabarro seguramente, de guardabarro derecho. Pero después está muy en línea, tiene unas lindas llantas deportivas. Y bueno, está para, bueno, el que lo quiera venir a ver, yo estoy a disposición, como siempre. Este, y bueno, por supuesto te agradezco mucho tu gran gentileza de publicarlos, que realmente es lo más rápido. Porque la gente que viene no pega vueltas como en otros sitios, que por ahí, como Marketplace, que a veces pegan un montón de vueltas. Y bueno, por la experiencia que tengo con el que me publicaste la vez pasada, realmente se fue enseguida. O sea, vamos a ver el caso de estos, porque están un poquito más cachuzos que el otro que vendí. Pero bueno, ya te digo, los tengo por gusto, no por negocio, porque realmente no gano nada. Yo los vendo al precio que los compré, apenas si equiparo con la inflación. Así que bueno, Osvaldo, te agradezco mucho tu gran gentileza. Y bueno, espero ver qué pasa con estos. Bueno, un abrazo grande. Chau. Y bueno, un abrazo grande. 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 Yo compré un Ferrari que voy a comprar un rastrabajero. Dele, en Maní, que no va.